Sigo filmando la selva. ¿Pasen chicos? ¿Estás filmando? Si. ¿Estás filmando? Es la selva esta. ¿Cómo se ve la luz? Oh, pero acá hay gente atrás del lado ¿Hay gente? ¿Hay ahí el macho? Oh, no. Oh, no. Hacé más atrás y ahí no van a pasar. Más, más, más. Ahora sí, girá para la derecha, la izquierda. Más, más.